Al Concar, dice que lo trasladaron para seguridad y en el Concar lo amenazaron de muerte. Anoche lo estuvo pasando muy mal. Así que yo quiero una explicación, a ver que me diga ese señor fiscal, el juez, que nos explique por qué lo trasladan a una persona sin antecedente y con preventiva. ¿Por qué? A ver, yo quiero una explicación de alguien, que alguien responda. Porque acá la única que responde es la hermana del Finado, que yo lamento mucho lo que pasó con Marcelo. Pero acá hay otra, un complot, algo han generado para que esto llegue a esta situación. Y no se tolera más, porque nosotros estamos pagando unos abogados y no tenemos plata ni para comer ya. Y ellos sí tienen, y nosotros no tenemos nada, somos pobres. Yo te llamé para explicarte esto que estoy, ya no doy más. Es una injusticia lo que están haciendo con mi hijo. A mí no me atiende nadie, ni el jefe de las cañas no me quería atender. Hoy lo llamé y me cortó. Ya no sé a quién recurrir, por eso recurro a la prensa. Para darle saber, y quiero preguntar, ¿quién es el fiscal? ¿Quién es el juez? Nunca nos atendieron. Una vez mi hija fue a pedirle al fiscal, que por unas preguntas el hijo que tenía que ir con un abogado. Y no la atendió. Él es público, él no es privado. Lo que pagamos nosotros. Y le pagamos nosotros los descuentos, todo lo que pagamos. ¿Es decir que no había ningún motivo para... Para fuga, no? Ni para fuga, ni que Ariel pudiera matar, porque eran amigos. Eran amigos de hace 20 años. ¿Más de 20? Más de 20. Marcelo venía acá, compartían mate. Iban a Mercedes de paseo, en la moto los llevaba Marcelo. Y no, en el camión. Sí, sí, no, eran íntimos amigos. No había un solo motivo, porque si mi hermano le pedía ayuda a Marcelo, Marcelo se lo ofrecía. Porque era una persona que supuestamente yo lo conocía así nomás de vista, pero dice que tenía muy buen corazón Marcelo. Era muy buena persona. No hay nada que decir de Marcelo. Así que yo pienso que acá hay algo más grave, algo encerrado, que no se da la luz y nadie lo va a decir porque acá... Fray Bento es un pueblo chico, pero de infierno grande. Mi hijo tiene conducta y el que lo conoce lo quiere. Sí. Los testigos que fue la señora de él, Marcela, Piri, Castromán, todos que fueron del testigo ahí. La Silva. La Silva. ¿Saben quién es mi hijo? Como el esposo de Marcela que trabaja en la barraca, que no puede creer lo que me hicieron a mi hijo. Gente buena que la conoce. No esa gentuza que llevaron allí y le dieron un edado. Que no tiene nada que hacer. Mi hijo se trabajó, toda la vida trabajó. Acá en frente trabajó, allí trabajó. A mi hija le trabajó. En todo el reviento lo conocen como trabajador. No como vago, como borracho, como drogado. No fumo a nada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo exageran tanto? ¿Por qué hablan tanto de él? Lo han puesto por el suelo. No son quiénes, esta gentuza, para mi hijo, yo, al vos extremo, que lo han dejado muy mal visto. Yo soy una persona en mi casa y tengo 38 años, viuda, y viene y me dieron en mi casa. Me hicieron cualquier... Ahí está, la paradora, me le rompieron la puerta. No puede ser. Por eso me cuento medio, no doy más. Esto no puede ser, es una injusticia.